Conversamos con Daniela Cruz, futbolista del Deportivo Zapriza, que vivió una experiencia muy dura por una lesión prolongada que la sacó del fútbol por 10 meses y ahora vuelve a una selección nacional. Contame un poquito cómo se dio la lesión, tu recuperación y este regreso a la selección para esta gira a Japón. Bueno, yo traía ya un tubillo bastante maltratado de hace tiempo. ¿Cuál tubillo? El derecho. El derecho y en mi penúltimo partido con el Estrella Roja en Serbia, pues me lesioné, me lesioné duro, pero me iba a los 10 días de Serbia. Entonces, después me regresé a Costa Rica pensando que era arrastrando la misma lesión y pues empecé a hacer mi recuperación acá y no mejoraba, no mejoraba, seguía la misma molestia. Ya había firmado con Zapriza, me estaban esperando solo para empezar a jugar hasta que me recuperara y pues no me recuperaba y fue cuando me di cuenta que era de operación. Pues duré más o menos seis meses sin poder operarme porque lo tuve que hacer por fuera. Por dicha tengo una familia que siempre me apoya y me ayudaron en todo el proceso. Si no fuera por ellos yo no estaría jugando en este momento. ¿Se te operaron a dónde? En la Católica. En la Católica. Este, y bueno, este, la operación fue en noviembre y este, por dicha la recuperación fue... ¿Y en este punto no te ayudó algún club, vamos, por ejemplo Zapriza o en equipo serbio o alguna cosa, ya era muy complicado? No, sí, el tema fue bastante complicado pero no, lo hice todo por privado. Ok. Este, la recuperación me la dio el Deportivo Zapriza, lo que fue la terapia, porque era ficha de ellos ya. Entonces, este, nada, este, muy feliz con la recuperación, me siento muy bien, como nuevo el tobillito. Y volví para las finales del equipo, el equipo venía, tenía muy pocas jugadoras para el cierre del torneo y pues me tocó jugar las finales con un poquito de susto la verdad, pero muy feliz porque lo que amo es jugar fútbol y aún más con esta convocatoria a la selección porque uno trabaja para eso, uno trabaja para eso y cuando... ¿Aumentaste de peso? Para la... O sea, tuviste que bajar de peso, mucho, vamos. No, hombre, de hecho más bien bajé cuando me operaron. ¿En serio? Sí, estaba pasadita. Ah, de ver eso. Sí, este, tuve una recuperación bastante buena y ahorita pues me siento muy bien, espero, este, seguir aumentando mi nivel y esto de la selección, haber sido convocada a este microciclo, para mí fue un premio a 10 meses bastante duros, donde lo único que quería era poder operarme para seguir jugando fútbol, entonces, este, pues muy feliz de haberme puesto esa camisa después de mucho tiempo.